bueno estamos acá una vez más en esta ocasión en un cantón diferente van a ver si claro que nunca casi habíamos venido por acá porque yo venía tranquilo viendo el paisaje lo que pasa que es que todo esto es el jabalí solo que el jabalí está formado por tres cantones está la mera aldea va del centro del jabalí está el cantón filipinas donde vivimos nosotros aquí le llaman cantón el amatillo no sé por qué le pusieron así pero así se llama es cantón el amatillo y hay otro que le llaman cantón b es más chiquito es más grande el territorio en territorio más parcelas contratos y todo eso pero bueno aquí vemos que maría como que ya no quiere seguir ya te cansaste madre mucho calor como estamos en puro mediodía cuando vamos al río vamos a tener que echar un baño al río y aquí estamos en una casa nueva y vamos a entrar a conocer a las personas que van a estar ahí de hecho queremos contarles de que acá igual nos lo pidieron mamari si nos dijeron pablo háganos un favor y me decía es que mi familia están pasando mucha necesidad no tienen ya víveres y yo supe que ustedes iban a ser como hace la gente para enterarse va lo que pasa es que yo pienso que como uno avisa a algunas personas verdad esas personas fíjate y la otra fíjate y que ya están en paz y así se van a la cadera hacen un enlace yo creo que eso ha de ser fíjate madre porque aquí nos dijeron los esperamos en la casa y bueno nosotros tampoco podemos decir que no verdad si las ayudas son para entregarlas verdad entonces es más es una bendición poder estar en cada hogar diferente a un carro en la central que va hacia el jabalí ya del cantón el amatío hacia el jabalí entonces amigos creo que vamos a entrar ya acompáñenos vamos a ir a ver una nueva familia así es de que vamos david y se están nublando ustedes como que quisiera llover miro y yo si claro vamos a entrar aquí mira estos están acompañados con los frijoles cabalos ciervito huevos le dice el sobrino marvin ciervito mono quien dijo? ciervito mono quien dice así? es el denis ah el sobrino al tío el sobrino te respeto man sabes por que soy muy chiquito ya tuve te lo mira subirse a los palos yo miro hoy si viste mas coqueto ah no e anda como de cachara te encargo marvio allá recto recto allá recto david allá te están llamando mira llame a firulay tienes que ver delante david aquí me estás haciendo arruñando me venís arruñando no estoy diciendo nada me está saliendo sangre buena tarde que tal que tal don como se llama usted don Mingo bueno para nosotros es un gusto estar acá en su casa bueno de hecho aquí nos venimos a encontrar nos pedían ahí apoyo para ustedes y aquí venimos para nosotros es una bendición andar repartiendo esto que andamos entregando quizás no es para toda la vida pero sí quizás en un par de semanas algo una semana no sé se van a ayudar verdad porque hay muchos hogares necesitados Mingo si lo necesitaban así es queremos escucharlo queremos que nos dé un sermón bueno yo creo que primeramente yo agradezco a Dios que Dios ha estado por acá la verdad que usted sabe que aquí en este lugar está un poco triste y como yo acabo de ir ya mi abuela y gracias a Dios que me dieron me dio un posado por aquí y por eso aquí estoy y Dios primero pues me dijo que aquí voy a estar pasando mi casita no sé cómo me ayuda cómo me ayuda el Señor y así que les agradezco bastante por su presencia en este en esta tarde verdad porque la verdad que no suele andar uno una lleva azul lleva calor y todo y o sea y les agradezco bastante también más tarde como no Pablo ojalá que que prospera más en este en ese trabajo es un trabajo no sé sino más porque cuesta para hacer un trabajo ojalá que Dios siga ayudando amén así será más domingo gracias así será también quisiéramos escuchar ella es su esposa sí qué tal hermana cómo está me gusta me gusta el traje que carga sí cómo se llama este hermano Candelaria qué tal hermana Candelaria cómo se siente que le trajimos sus víveres mucho calor es que lo que pasa que como decía usted domingo ustedes vienen de vía nueva y allá es algo heladito aquí hay calor entonces ella siente mucho calor pero poco a poquito se va a ir acostumbrada gracias gracias a Dios que vinimos a visitar siempre Dios y más hermanito con su trabajo gracias mi hermana Candelaria que la persona que mandó estas ayudas se llama hermana dulce así es que la llevan en sus oraciones ustedes son cristianos también así es siempre vamos a estar orando para que Dios la bendiga porque esta como decía es una bendición para cada familia así es gracias gracias muy bien entonces como decía domingo por acá su yerno le va a dar un espacio un lugarcito para que haga ahí su casa que bueno así es que bienvenidos al jabalí entonces así es hermanito aquí vamos a estar vamos a ocupar el turco con el calor pero aquí vamos a estar pero lo bueno va que haces estando a conocer porque yo el otro día escuché que estaba le habían dado trabajo está rajando leña por allá hay que hacer de todo porque no no hay nada exacto si porque si no como le digo y uno no ya hay viejito ya cuesta hermano y ahora ya tiene poca edad ya no dan trabajo así con eso para todos pero uno viejito ya cuesta pero íbamos haciendo la lucha con la H y queda pena pero íbamos sacando los rajones pero si saca hace una tarea en el día bien hacemos ah vaya hacemos la tarea y cuánto pagan por una tarea de rajado leña 50 50 y a qué hora la termina dándole duro como usted lo sabe hacer tipo 10 a 11 ah o sea que le abunda oí mal o sea que si le abunda que bueno que bueno que bueno entonces ya les digo poco a poco se van a ir acostumbrando a estar aquí en la costa quiero decirles de que hay muchas personas que quisieran comprar un terreno por acá pero preguntan que tal de calor hay en jabalí dicen ellos les digo bueno yo no siento mucho calor porque voy a estar acostumbrado verdad pero si hay lugares donde es más caliente todavía en cambio aquí pues un bañito y ahí ya ya se refresca claro entonces estamos acá en un lugar más entregando una ayuda más gracias a hermana dulce y no solo a hermana dulce sino a todos los miles de personas que todos los días ven nuestros videos va Davi si claro a todas las personas que día con día nos ven en sus televisores tanto como en los teléfonos este más que todo en las televisiones porque muchas personas las usan y un saludo a Tomás ahí que siempre me escribe verdad y gracias ahí él tiene su negocio en Honduras y pulpería le dice yo aquí tienda le decimos pero él le dice de pulpería un saludo para él verdad hasta Honduras pulpería el Juanito pulpería Tomás se llama y un saludo para Don Ernesto un saludo para todos son las que me han ayudado ahorita que mencionaste el país de Honduras yo también quiero saludar a Yoni muchacho ahí que me que me mensajea también te mensajeamos sí pero perdí su contacto espero que me vuelva a agregar ok así es de que Yoni un saludo hasta Honduras a todos los hondureños ahí que nos ven también a todos los ticos también saludos amigos costarricenses salvadoreños también bueno en fin a toda la familia centroamericana como hasta los rincones más grandes más metidos de todo el país de todo el mundo llegamos con nuestra señal de así es Guatemala va siervo así es así es de que algo más en todas las redes que nos ven pues gracias a Dios verdad a la hermana Dulce por David está así quisiera vestirme decía David yo miro bien guapo al siervo así quisiera vestirme yo vos andas bien vestido también no no será que anda de cachar este pato joder no 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 está con dente no 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 para tus ojos no para el polvo no 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 bueno la verdad es así como nosotros estamos muy contentos si no platicamos no nos reímos verdad entonces no podemos andar enojados no podemos andar molestos sino que nuestra vida es andar tampoco haciendo burla como muchos dicen ah Pablo se burla no no piensen eso yo no me burlo de nadie simplemente nos divertimos para hacerlo así molestamos aquí así son los chapines chileros como cuando uno se está tomando una agua como le decimos ah si quisiera yo esa vida quisiera yo pero no sabe qué vida tiene bueno entonces ya saben nos vamos a otro lugar porque el tiempo se nos fue pero Dios les bendiga a todos gracias por seguirnos en esta gira por todo el jabalí hasta la próxima